Hola, estamos aquí para hacer el experimento de la filtración, de la alimentación primero y aquí hay 10 alfilares con harina. Entonces con el imán vamos a coger los alfilares. Aquí tenemos los alfilares que se han pegado bien, que se han pegado al imán y hemos separado los imanes de la harina, la harina se ha quedado aquí, el imán no es aquí, bueno, los alfilares de aquí. Y ahora vamos a hacer el experimento de filtración. Para ello he escogido un aceite el cual está sin filtrar y como no tengo papel de filtro, pues voy a hacer lo mismo que en la vuelta, que tiene, pues, voy a decir la inmaltividad. Vamos a ver aquí. Y como se ve, pues se va filtrando, poco a poco, se va filtrando y lo que, y lo demás se va quedando, pues, en la camiseta. Y aquí, pues, se ha quedado filtrado y ahí se ha quedado el aceite. Y aquí. Y aquí. Y aquí.